¿Habla un poquito cómo ves tú el boxeo español? Creo que está en un buen momento. Creo que el boxeo en general está en un momento un poco raro. Yo, por ejemplo, hoy he estado con Pepe Rodríguez en Pepe Diario y se lo he dicho. Estoy súper enfadado con Tyson Fury. Es que de quererlo y de que me caiga de puta madre, ahora mismo me parece un idiota. Y eso no hace nada bien al boxeo. En España, creo que justo está pasando lo contrario. Que en los últimos meses hayamos visto el John Firmolino por un campeonato de España, el Navarro-Landaeta por un campeonato de España, que estamos viendo una competitividad interna tan buena, ¡guau! Eso es lo que le va a dar al boxeo. Y creo que está muy bien porque... Perdón, perdón. Y combates que ya no son por títulos nacionales que se están tasando entre invictos. O sea, ya no... Porque a mí me dicen, hay que venderlo bien, no vamos a vender peras al olmo. Y hay que intentar vender ya peleas de verdad, porque si no, al final no creas afición. Es una barbaridad lo que está haciendo Cabo Boxing. Eso es. Sí, sí, sí. Y no Cabo Boxing solo, es decir, también... Muchos. O sea, que están arriesgando como antes no se arriesgaba. Y eso también es también porque hay más respuesta del público. Al final, si tú tienes que invertir mucho dinero en un luchador, pues hombre, no quieres que te lo revienten. Pero luego, claro, es que eso va a favor del boxeador. Porque tú piensas... Joder, si es que si tú haces una carrera preparada de 15 combates, cuando sales a Europa te pintan la cara. El más malo te pinta la cara. Sin embargo, si tú los fogueas bien en casa, el que te salga a Europa, estate tranquilo que te va a dar la cara. Y ahora estoy muy orgulloso de nuestros boxeadores. Porque hemos pasado de... Ahí va un español, le vamos a ganar a de... Uy, ahí viene un español, ten cuidado. Eso es. Eso es. Y ahora mismo tenemos dos referentes, que son Kiko y Sandor. Sí. Pero luego tú ves por debajo y ves a Samuel Carmona, que le avisan a última hora, y no le gana porque se rompe la mano. La que le lió. La que le lió. No le gana porque se rompe una mano. Bueno, luego, tienes gente que viene por detrás. Los Jairo Noriega, los Juanfe Gómez. No podemos olvidarnos, obviamente, de Sergio García, de Kerman Lejarraga. Es que tú empiezas a nombrar y dices... La locura de Sandor Martín. En el MGM. O sea, la visantard llega allí y bueno... En el Garden, sí, sí, sí. Y la pelea estuvo. Entonces, es que es brutal. Y creo que todo eso hace que estemos en un buen momento. Sí, sí, sí. Porque, joder, tú además vas a ver una velada... No digo ya la del Huizín del 29 de abril, porque eso creo que es una cosa de locos. O sea, es una velada que nunca se ha visto en España. Sí. Pero tú vas a ver otras veladas y siempre quedan cosas. Incluso cuando hay polémica... Porque, por ejemplo, el fin de pasado, entre Valdomira y Juan Gingian hubo muchísima polémica. Es bueno. Sí. Obviamente, Valdomira, Juan Gingian y todo su equipo están cabreados. Pero para el boxeo es genial. Claro. Porque se está hablando. Claro. Y de una posible revancha el combate. Fue muy bueno. John Fermolina. ¿Cuánto bien ha hecho ese combate el boxeo español? Bueno, yo en John Fermolina, y quiero pedir disculpas ya de antemano, pero tengo una crítica muy, muy dura. Y no son los jueces ni es nada. Es cómo se ha retransmitido esa velada, cómo se ha vendido y cómo fue toda la infraestructura. Fue un suspenso muy grande para la pelea que era. Sí, 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 sí. Lo veo, sí, sí, sí. Pero un suspenso de repetir curso. Yo no vi la retransmisión porque estaba en directo, pero todo lo que me llega es eso. Pero fuera de eso, el combate en sí, ¿cuánto se lleva hablando? O sea, tú vas a cualquier lado y se sigue hablando de una pelea que fue en diciembre. Claro, porque un fútbol león. Pero eso es lo que se necesita. Dejar de vender tonterías. Nosotros ahora, por ejemplo, y te digo, yo te pongo los ejemplos de aquí, porque al final yo estoy en el boxeo de día a día aquí. Sí, pero nosotros ahora, bueno, Coruña se va a hacer una velada del 1 de abril entre dos invictos. 5-0 y 5, no, 6-0 y un 5-0. Se van a arriesgar al invicto, pero ¿por qué es necesario? Eso antes se vía en un campeonato de España. No se veía. Pero eso hace que la próxima velada que se haga allí, la gente quiera ir. Claro, si es que es lo necesario, es lo necesario. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque tengo mucho y quiero ya hablar de la velada de Kerman. Se le fue.